Dame la historia del Pelado Díaz o Ramón Díaz, que primero dijo que la barra, después dijo que no. ¿Quién lo banca? ¿Quién banca las barras? Lo que pasa es que el tema ese recobró importancia ahora, porque el último fin de semana, el domingo, después que River le ganó al Atlético Rafael a 2 a 0, cuando lo encargaron con el micrófono, estaba muy exultante y contento Ramón por la victoria de River, porque está ahí a un puntito de la cima del campeonato, tuvo un ataque de sincericidio. Él dijo, le mando un saludo a los borrachos del tablón, que es un grueso, la parte digamos más neurálgica, más pesada, más brava que tiene la hincha de River, que siempre tiene ese trapo colgado ahí, lo vamos a ver seguramente en pantalla, tiene un trapo que dice la foto de Ramón y dice el más ganador está, ¿ves? Ese trapo está hace muchos años ahí. Y digo, recobra ahora importancia y está en todos los medios, porque, reitero, el técnico de River tuvo un ataque de sincericidio y le dedicó, los nombró y le dedicó un saludo a través de la prensa nacional. Pero esta relación de los borrachos del tablón con Ramón Díaz viene de hace muchísimos años. Hay un convenio, hay una relación casi te diría... Comercial. Comercial. Entre el técnico de River y el grueso, o esta parte más dura de la hinchada del club atlético River Plate, es decir, de la hinchada millonaria. Una hinchada que participa incluso en los grandes negocios que hace River, sobre todo en la época de José María Aguilar, en algún momento con la presidencia de Pasarela, los negocios que hace River con la venta de jugadores. Es una hinchada que va, presiona a los dirigentes, le dice, ¿vos querés vender al lagarto que fue a Bárbaro? Bueno, lo vamos a alentar, lo vamos a ovacionar, vamos a gritar el nombre del lagarto durante todo el campeonato, y después cuando el lagarto lo vendan por una plata importante, tenés que tener una chispita para los muchachos del tablón, para los borrachos del tablón. Esto es una hinchada que participa en los negocios de la venta, esto es histórico en River, y es histórico también la relación comercial de dinero que tiene Ramón Díaz con los muchachos del tablón. Le da plata, todos los meses. Le da un arancel y bueno, ahora... Imposible de agarrar la violencia. Porque ahora el hombre, digamos, se pisó solo, andé en la cámara y dijo, le dedico todo lo que pasó hoy a los borrachos del tablón. Sí, y bueno.